La Escuela de Deportes La Paz cumplió sus 49 años de vida rumbo a las bodas de oro recibiendo el apoyo de las autoridades del Servicio Departamental de Deportes que nos brinda gratuitamente los espacios deportivos en las últimas décadas está en servicio de los niños y los jóvenes y su iniciación y formación deportiva en todas sus condiciones social y económica A continuación presentamos a la unidad educativa Max Valdivia con la fecha de fundación del 12 de diciembre de 1983 la unidad educativa a cargo del director Francisco Pablo Mamani y la representante de la junta, la señora Sandra Gutiérrez con los niveles de secundario tiene los niveles de 518 estudiantes en el nivel secundario con 20 maestros, 10 profesores del área técnica y 5 en el nivel administrativo la unidad educativa Max Valdivia dependiente de Escuelas Populares Don Bosco fue fundada bajo la resolución ministerial 1004 del 12 de diciembre de 1983 esa institución surgió tras la solicitud de cambio de nombre de la unidad educativa Felipe II Guzmán por profesor Max Valdivia iniciando y fundado el Colegio de Miraflores en 1961 y luego el paso de llamarse Felipe II Guzmán en honor al destacado hombre público dedicó a mejorar la educación en Bolivia el profesor Max Valdivia, fundador del colegio dedicó gran parte de su vida profesional al establecimiento trabajando en su mejora con ustedes la banda de guerra de la unidad educativa Max Valdivia fuerte el aplauso por favor vamos a pedir por favor a los padres de familia que puedan subirse a las aceras para dejar a los chicos que puedan visitar tranquilamente a los padres de familia por favor que puedan estar sobre las aceras y a los padres de familia 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 también brindamos un saludo al placer de profesores en su cabeza y en su deseado Francisco Pablo Mamani director de la Unidad y su placer de profesora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.